Habían convocado o habían pensado en Nicole Neumann. Me encanta. Se la pampitaron el jurado, era obvio que Nicole Neumann podía estar bailando. Vos la propusiste. Fue tu idea. Bueno, una de las parejas que podía tenerla en su tridio de salsa era la tuya. Fedeval y Lourdes Sánchez. Lourdes Sánchez no tenía problemas. El que tenía problemas es Fedeval. Miralo. Todo el mundo pensó, no, es amiga de Mica. Es amigo de Mica, no la quiere a Nicole, pero no. Escuchan el argumento por el que Fedeval bajó a Nicole de la salsa de tres y nos privó de la pelea con Pampita. ¿Cómo vienen para la salsa en trío? Muy bien. Tenemos al bicho Gómez, lo queremos un montón. Somos un grupo que estamos haciendo una coreo con tintes de humor, homenaje. Hay un montón de cosas. Una salsa, para mí, explosiva. ¿Qué pasó con Nicole? ¿Es cierto que fuiste vos el que la bochó por sus amigos de Mica Biciconte? Nicole Neumann. Nicole Neumann. No la boché, por Dios, no la boché. Fue una buena idea. Dijimos, puede estar re bien, qué sé yo, hablemos, qué sé yo. Apareció el bicho, la propuesta del bicho. Dice, por lo que queríamos de tema, cierra más hacerlo con dos hombres y una mujer que es la que le hacemos los trucos y la bailamos. Una respuesta medio política. ¿No lo crees? No, pero a Nicole ella estaba, ella había dicho que sí, que le gustaba. ¿Hacerlo? Y bueno, lo hubiese hecho, no sé, con otras personas. No éramos la única opción. Es que no es muy querida en el bailando a Nicole. No la deben querer muchas parejas o sí. ¿Me tengo que meter en este tema? Sí, ¿no? Y sí, porque iba a ser la que iba a bailar con ustedes. Lourdes se lo propuso. Ella agarró y de repente, tal bicho. Y justo vos sos amigo de Mica. Somos un grupo de tres personas que cada uno opina y aporta su opinión al grupo y ver qué definimos al final. Nadie tiene la última palabra ni nada y nadie tiene más importancia en la definición que otros. Particularmente soy amigo de Mica, compañero, no sé si amigo, soy un compañero que la quiero mucho. Es una mina divina y me gustaría bailar tal vez con otra persona que tenga otro lado de show. No comparto tampoco su ideología, entonces hay como cosas que nos separan en esta profesión. Es una cagada. Ideología en relación al aborto, que viene diciendo varias frases. Sí, sí, pero no me meto en la polémica, no quiero contestarle, no quiero nada. Digo, si me preguntaste, contesto y digo, la verdad prefiero bailar con el bicho, que es un tipo que quiere, un amigo, un colega. Que con Nicole tal vez hay cosas que no empatizo. Y para bailar con alguien que tal vez no me pasa, no me pasa. No le pasa. Es típico de Carmencito, no te lo quiero decir, pero te lo digo. O sea, el tema del aborto es lo que lo separa él de Nicole. No empatiza con esa... La verdad que desconocía eso. ¿Pero lo escuchaste? Igual que tiene que ver.